Aquí dicen una pregunta, ¿qué se siente que le digan suegro? Dicen aquí. ¡Venga, su madre! Esa la preguntó Pepe Garza en un video, ¿verdad? Esa me la preguntó Pepe Garza y, pues, yo le contesté con esto que lo voy a contestar a todos ustedes. Para mí es algo muy halagador, sinceramente, pues, quiere decir que algo que hice lo hice bien, ¿verdad, tía? Para mí, la neta, dijo Pepe Garza, pasar de ser el, 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 ¿cómo dice? Pues, el personaje para, para de repente que te digan suegro, pues, a mí se me hace algo bien chingón y me dijo Pepe Garza, porque hay muchos, muchos papás de, de, de muchachos que van empezando a cantar que no les cae del todo bien, a mí al contrario, me da un chingo de gusto y aparte que me digan que canta bien, que canta mejor que yo, a mí se me hace bien perro, tío. No, y cuando te digan, cuando sea tu abuelo va a ser más, más suave. Sí. Más. Saludos para Marcos y mía. Oigan, este. Como tú le haces caso al malito, de chiquito le va a hacer caso a los nietos. Y luego como que vuelve a criar uno, tía. Tienes cuenta de vuelta. Alguna, alguna pregunta que le quieras hacer a la tía Clarita, ahorita que ella, regresarle la pregunta vaya. Bueno, yo tengo una pregunta para mi tía Clarita. ¿Qué se siente la primera vez que la ensartan a uno, tía? Bueno, como mujer, pues. Pues. Debes sentirse bonito Cuando es por la voluntad de uno Pero cuando no es la voluntad de uno Está cabrón Cúpense esa Para que todas las mujeres estén truchas Sí, pónganse truchas A ver, para que sea con amor Está con amor Sí, a huevo Cuando lo quieres Muy buena contestación Aplausos para la tecladita, por favor Aplausos, aplausos, aplausos Vamos a ver Una pregunta para el Tyson Una pregunta para el Tyson No, Tyson no va enamorada que la puede ir ¿A poco sí, Tyson? Pues dice, ella conoce mi repertorio Ingas La gente pregunta, ¿a qué edad tuvo su primer hijo? ¿Yo? Sí, no, pues tu mamá No, yo no Pues eso sí ¿A qué edad era, señor? Me casé a los 19 años La primera vez Como a los 21 Como a los 21 Tía 3 años 19, 20, 21 Como 3 años Sí, porque la Xochitl Como que estaba batallando Y por más que le dábamos Como que no Como a los 21 salí yo Como a los 21, 22 2 años o 3 años Esperamos Bueno, más cerca de la cuenta Los años que tiene Marito Los que tienes tú ahorita ¿Cuánto tienes tú? ¿19? No puedo decir No puedo decir eso Ah, sí, cierto Tienes 21 Ah, 21 años Tantos 2 años esperamos A los 21 años salió Marito A los 21 años salí yo Después de tanto buscarle ¿Qué se sintió cuando supo Cuando supiste Que ibas a tener un hijo acá Que iba a salir yo acá No, pues dio mucho gusto Porque además fue un hijo Muy deseado por su mamá y por mí Y fue un hijo muy deseado Y luego la batallamos, tía Tía, ¿por qué se batalla al principio? Batallamos, yo me acuerdo que Se nos está muriendo La ponía patas para arriba Y la chingada Y no, no, no daba No cojaba, tía Entonces como batallamos Es que tú no podías, yo creo Probablemente Como batallamos Pero hacíamos, tía Lo que nos decía la gente, me acuerdo Ya sé por qué Porque no encontraron bien La clave del Wi-Fi No, pero Mario La cosa era esto ¿Esto? Que ella no Que ella no sabía Que estaba embarazada ¿Te acuerdas? Y que fue sorpresa Para ella que estaba embarazada Más sorpresa para mí Porque yo lo mantenía Le dijo, se chingaba ¿A poco sí? Sorpresa Esa vez estaban velando A don Alejandro ¿Te acuerdas? A mi tata Y dijo ella Ya me voy Y dice Porque parece que ya voy a arreglar Y nada Que era que tú ya venías en el camino ¿A poco sí? Fue una sorpresa No sabía que estaba embarazada ¿Estaba embarazada Y no se daba cuenta entonces? No, no se daba cuenta Que un gaso Porque ya no creíamos Porque le estuvimos dando un año Y luego otro año Y bolas y bolas Hasta siete veces al día ¿Cómo no vas a saber? Que traes una chingadera Dentro de la panza ¿Siete veces al día? Sí tío Y sin sacarte El gaso El gaso El gaso El gaso El gaso El gaso Bueno pues son cosas que no puede saber mi hijo Pero pues ya está preguntando todo Pues tiene que decirle ¿No? Le poníamos muy duro Vamos a seguir buscando preguntas aquí Que le quieren hacer a mi papá De que a ver ¿Alguna vez le han mandado fotos cachondas? Todos los días El gaso Todos los días tía Todos los días tía Todos los días No hay día que no me llegue una foto Una foto De una muchacha En paños menores O sin paños menores tía O como sea Y por ejemplo También pregunta Que si para cuándo El próximo disco Bueno eso Está más fácil Para cuándo Ya estamos trabajando en eso El próximo disco Yo creo que en un mes Mes y medio Ya lo tenemos Si Dios quiere De Mario El Quechorro Delgado Así nomás Porque ya Ha visto muchas cosas Este dice Por ahí también Dice uno ¿Qué se siente Tener un hijo Que le haya gustado Lo mismo que a usted? Oye la verga ¿Qué pasó tía? No 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 O sea Refiere lo de la música Bueno a mi me gustan las mujeres Y si le gustó Otra chingadera a él Pues ya supe Y un hijo Talentoso Dicen aquí Gracias a esa persona Que hizo esa pregunta Pues la verdad Es algo Muy Se siente uno Muy orgulloso Como le digo Y volvemos a retomar Lo que dijo mi compa Pepe Garza Que algunos papás Se enojan tía Porque Porque sus hijos Funcionan más O porque funcionan Digo yo no sé Cómo se puede sentir eso A mi al contrario Yo cuando Estoy haciendo algo Para él Porque pues Para Para mi suerte Todavía soy el productor De él De sus discos De sus videos Y pues ya de cuenta Cuando yo estoy haciendo Un video para él O un disco para él Siento como estoy haciendo Algo para mí Igual de contento O más Tal vez Algunas preguntas Que quieran hacer extras Por ahí Ya viene Ahí viene también El más Que también quiere La noticia Yo creo Mira Está volviendo Este hijo de la chingada Se nos durmió El taicito Este ¿Qué otro pregunta? La cámara se puede Quedar grabando No hay pedo ¿Qué te voy a hacer? Mira el taicito Se eche un pedo No 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 Ahí viene el ruido Usted ya conoce El sabor de este plebe Usted dice que Ese sabor De mi Mario Usted ya lo conoce Se le cayó el teléfono A la verga Ay Mario Ay Taiso Este señor Es el que tiene Los pedos más que diondos De Tijuana No No es cierto Fue mi tía O el Mario Es el señor De los pedos más que diondos Ay ¿Taiso de veras? No Mario Está pesado Apenas que sea el de nada ¿Qué tiene? Apenas que sea el de nada Que A ver Aquí andamos haciendo el video Del tag del papá Queremos más preguntas Para el señor Para el señor Y también está aquí La tía Clarita Como invitada Que cualquier pregunta Que quieran hacer Aquí andamos Otra bestia Oye Marito Pero yo me acuerdo Usted es cuando tan chiquito Como que te da vergüenza Bailarte ¿Verdad? Cuando tan chiquito Me da vergüenza Hacer todo cantar Si te da vergüenza ¿Verdad? ¿Por qué sería? Pues sabe Y el más Y el ángel ¿No? Fíjese que a mí Me dio vergüenza Yo antes me animaba Hacer todo Como que después De los 6, 7 años Me dio vergüenza Hacer de todas Y no me animé A hacer nada Bueno estoy admirada Yo aquí Bailar Y bailar Y bailar también De hecho mucha gente Está así como impactada Por un video Que anda circulando Para ahí No sé si ya lo vio usted Dice aquí Marisa Córdoba Ya lo vi ya yo Que sí que siento Ver a Marito Conmigo en un escenario ¿No? Pues se siente muy chingón Definitivamente Es un poquito más de cuidado Porque cuando tú andas Pues te vale madre Y te la rifas Y si hay problemas Pues lo resuelves Pero cuando anda un hijo Que es el punto débil De uno tía Tiene uno que Andar con más precaución Y tiene uno O sea anda uno Con más pendiente Pero en cuestión de orgullo Pues se siente uno bien Bien perrón Aquí la gente pregunta Para que si Cuántos hijos tienes En total En total ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tres allá? ¿Cuatro? Yo no más sé Que tienes tres No sé ¿Con la misma? Inga Con la misma Pero con diferentes Deñadores Y también preguntan Tres hijos O sea la gente Que preguntó ahí Tres hijos en total Tres hijos varones En total Soy yo Y dos hermanos También preguntan aquí De que si ¿Cuál es la comida favorita Del señor? Del Mario ¿Cuál? ¿Vos sabés mi tía? Mi tía ahorita debe de saber El caldo de papa Le fascina Le fascina Pero a ver ¿Qué hace mi tía Clarita? Mi tía Clarita Se la rifa Con el caldito de papa Me la pellizco 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 Bueno, bueno ¿Qué más? Otra Que si tiene novia Tu papá Preguntan aquí El sonido de este video Ha sido interrumpido Por fallas en el sistema Estamos tratando de arreglarlo En cuanto no sea posible Este problema Será solucionado Creo que ya llegó Está a punto de llegar Ya llegó Listo ¿Cómo la va a usted? ¿O le dejamos caer la daga? No, no La gente quiere que contestes Una pregunta aquí en el medio Aquí en el medio De todo el panel Dicen que si ¿Para cuándo la niña? La niña La pinta y la santa maría Que si ¿Para cuándo La hermanita? Dicen por ahí Pues fíjense que Yo no sé Pero yo Nunca he pensado Las niñas Tía, ¿sabe por qué? Porque soy muy celoso Tía Y se mea que voy a ser Muy celoso con una niña Este fierro Nomás puede ser un plebito Se mea que este fierro Nomás hace hombres Ay, ya, bestia Será Voy a ser hombre Este que ahora Que tiene un teléfono Je, je, je El taicito En que ya ¿Alguna pregunta Que nos quieras hacer? Tía, pero a lo mejor Un año más Un año más Si me avienta una niña ¿Alguna pregunta Que nos quiera hacer el viejón? Ah, una anécdota Que me acuerdo Que nos pasó Te voy a salir recolorado Hijo de su puta madre Hija Sí, tía Se tuvo que No, no Estaba usted Hasta ya casi Le daba diabetes Una vez Nos contrataron Para una privada En San Luis, Río, Colorado Tía, un gran amigo Al que le mando un abrazo A mi compa Moise Mi compa Moise Moreno Le mando un abrazo Me contrató Para la quinceañera De su hija Y pues yo Contraté una banda Muy buenísima La banda De aquí de Tijuana ¿Verdad? Sí Y Y pues Nunca me llegó la banda Tía Y Y en los quince años La muchacha Llore y llore pues Llore y llore Porque pues no había música Estaban sus quince años Que me fue a funeral Sí Y pues Yo con la vergüenza Hijo de su puta madre Se imagina Y luego Ahí le prestaron Un acordeón de teclas Y luego Nosotros ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y había sonido Pero no había quien tocara Y que nos prestaron Un acordeón Una batería Y un bajo cesto Un bajo cesto Y nos pusimos a tocar Nosotros En los quince años Hijo de su puta madre Llegó un señor Que tocaba el bajo Y el bajo cesto Pues vale agarró Un acordeón de teclas Y yo la batería Y yo Ve güey Pues yo le pego La batalla Y tuve que tocar La batería Y sacamos la fiesta Ya como Bien poquito antes Llegó la banda Ya como para salir Y luego Y para acabar Le chingar Querían perico ¿Te acuerdas? Querían alinear El polvo Que pone loco No, no mames No se merece Ni resistol ¿Dónde está el mallito? Dicen también ¿Dónde está el mallito? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde lo digan? ¿Dónde está la lucha? A lucha no tiene lucha Allá está el viejón En su casa En su terreno Que es Huntington Park En California Allá para el lado americano Como siempre le he dicho A la gente No puede venir todavía Para México Porque pues Tiene sus broncas Ahí con lo de su riñón Y con sus cositas Todo lo que andamos Haciendo por ahí también Los inyectores Los inyectores Pero allá anda En Huntington Park California Señores Vamos a verlo Si yo quiero La semana que entra Porque tenemos que trabajar Este La fruta favorita Preguntan aquí Ya son como preguntas Sencillonas Está bien Está bien Para que no se La fruta favorita Mía La guayaba Mándela 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 La dice también Aquí dicen que Nos vamos a despedir Con una canción Con una canción ¿Cuál puede ser? La del Dos Banderas Vamos a despedir Con la canción Del Dos Banderas Bueno Espérate Tiempo Cambio Segunda la bandera Bueno señor Nos despedimos Gracias por la gente Del en vivo De mi teléfono Gracias por la gente Gracias por la gente De aquí De la camarita esta Que no se les olvide Compartir y suscribir Como dicen los Y gracias a la gente De aquí También Ándele Con la camiseta De los tomateros También De los Doyers En el extranjero Tengo dos Banderas Pa' serle Sincero Nací en Culiacán Y me crié Con los güeros No soy marihuana No soy marihuana Y el churro No rolo Aunque me la vivo Entre capos y cholos No le atora el humo Pues no lo controlo Y andar siempre pilas Es mi protocolo Me ven en el rancho Y en el rancho Y en los rascacielos Tengo mi caballo Y mi lampo veneno Yo soy mamón Yo soy todoterreno Si hay filete bien Y si hay frijol Que bueno Y bueno Bueno más Y bueno malo Como cachorro Le atoramos A huevo pariente Y estamos en Culiacán Sinaloa Si señor Y con la décima banda Siempre en orden ¡Hasta la lluvia amigo!